rumbos, por suerte hay gente que cambia los rumbos y aparecen otros y es un poco el caso tuve la suerte de estar en un lugar que a mi me cambió absolutamente la vida, absolutamente y hoy lo agradezco profundamente, fue porque de viaje, viajando conocía en Mahuaca a dos personas que fueron las que ayudaron a cambiar un poco la vida que se llaman Lirio del Huerto y Rafael Jiménez que están en Buenos Aires, llegaron ayer, mirá, están en Buenos Aires es un matrimonio de 50, 60 años que viven en Mahuaca en la casa de la puerta abierta, literal pero nadie es la casa de la puerta abierta y ellos viven con la puerta abierta y ellos me acompañaron en un camino interesante, hermoso, con mucho crecimiento y me llevaron a un lugar, es en Hornaditas, en Mahuaca, a conocer al abuelo un cardón de 200 metros, 200 años 200 años, 200 años, 200 metros, 200 años y tranquilamente está estallada y allá hacen ceremonias entonces esto es para ellos, para Lirio, para Rafael, el Rajo y el Abuelo Corazón de palo santo, color de palo amarillo para que me cautivaste, si me han echado en olvido porque Dios me daría tanto amor para quererte no hay que me estén no hay que se más delante no hay que ser más delante no hay que ser más delante La mañana será mi despedimiento Y alejaste, yo me voy con el mar que me hace engañar Llorarás lo que no llores Y no llores el pago ajeno Y que no le dará consuelo Porque no hay porque me hace engañar Alejaste, yo me voy con el agua y con el viento Caen gotitas saladas De mis ojos color tierra seca Misterioso origen, el fondo del silencio Mis crines morenas de despeso tacto me llueven en los hombros El soporte de las palabras de viento La ansiedad se me escapa Por estos días que son un cardón Y la flor se deposita en este pecho abierto de tanto cielo Mi columna de nudos desnuda Se tambolea, entregada al viento Al boira jujeña Y duermo Los colores son de ensueño Duermo en silencio de aire En zona Despierto, abro los faroles ásperos Por estar alumbrando adentro Y afuera aparecen Un búfalo Aparece un escorpión Y cientos de caras en nubes Que son pájaros Caras de collas Muertos del destierro Ellos están viviendo en el cosmos Y yo estoy viviendo en el centro Y mi alma se desprende Vuelo alma Vuelo Todo eso es tu casa No este cuerpo Vuelo Música ¡Alejas Tierra! Yo me voy Con el agua Y con el viento Música Música Gracias.